El chico perfecto, ¿eh? Hostia, cómo has engañado a todo el mundo. Soy perfecto en muchos aspectos, ¿vale, amor? Oye, pues la modestia no parece uno de ellos. Eres la única chica que se preocupa por mi modestia. Pues igual no soy una chica del montón. ¿Ah, no? Yo diría que sí. Los labios normales. La mirada que no me dice nada. Un cuello. ¿Qué llevas ahí? Es un nudo. ¿Un nudo? ¿Pero lo enrevesada que eres? No, por lo fuerte, gilipollas. Por lo fuerte. Si es un nudo de Lodz, el más difícil de deshacer. No hay nudo que se me resista, ¿lo sabías? Con solo besar su tatuaje las tías se deshacen. ¿Cómo estás tan segura de que le gustas a todas? Pequeños detalles. ¿Como cuáles? Como por ejemplo que uno me ha pedido que te suelte. Es obvio que quiero que me sueltes.